Y también continúa la investigación después de la muerte misteriosa de una mujer dentro de su hogar en la ciudad de Lakewood. Aparentemente fue un familiar el que encontró a la víctima, llamó a las autoridades y nuestro compañero Balvino Avilés nos amplía, nos dice lo que ocurre en estos momentos ahí, Balvino. ¿Qué tal Julio? Muy buenos días, así es, continuamos aquí en la cuadra 4100 de la avenida Mainback en la ciudad de Lakewood, la cual a esta hora continúa cerrada y acordonada por las autoridades, por detectives de la Albuacil, quien continúan con la investigación y a esta hora se encuentran en el segundo nivel de este complejo de apartamentos, precisamente en este que da a la calle, es ahí donde se dio pues esta misteriosa muerte aparentemente de una mujer. También a esta hora se encuentran peritos e investigadores del médico forense del condado de Los Ángeles para determinar cuáles fueron las causas de esta muerte. Como ustedes dijeron, fue una familiar quien llamó al 911, dos patrullas de la Albuacil se movilizaron hasta este domicilio, quienes pidieron el apoyo de ambulancias y fueron paramédicos quienes declararon como fallecida a la mujer al interior de este departamento. Ahora pues hay muchas preguntas e interrogantes y esta pariente o esta familiar que llamó a las autoridades se ha convertido por supuesto en el principal apoyo para ellos para poder determinar cuál pudo ser la causa. A esta hora las autoridades no están dando muchos detalles, se desconoce si fue homicidio o suicidio lo que pudo suceder en este domicilio aquí en la ciudad de Legu. Regresamos con imágenes en vivo por supuesto a esta hora, nosotros continuamos aquí pendientes de lo que las autoridades puedan ir dando más información para saber cómo fue este lamentable caso donde solo se reporta que es una mujer la que ha perdido la vida. Transmitiendo en vivo para Noticiero Telemundo 52, Julio Dunia, regresamos con ustedes.